Hoy hablaremos de un vehículo hecho y pensado para machos de verdad, para caminos duros y difíciles, como el camino hacia la casa de tu ex. Un auto al que quizás no le alcanzan 7 pasajeros, ni tiene portavasos, ni tampoco tantos puertos USB, pero te aseguro que si te ven en el no van a pensar de que tienes un problema de identidad muy grave. Soy una chica linda. Un auto que hasta su nombre tiene que ver con su tamaño. Es duro, sucio, grosso, penoso. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Así es, hoy hablaremos del icónico, del inigualable, del único y uno de los vehículos más vendidos a nivel mundial y por supuesto más respetados, el Toyota Land Cruiser. Por cierto, este video fue sugerencia de un suscriptor de YouTube en uno de mis videos más recientes, así que a Edgar Trejo le mandamos un saludo, ya que vamos a tocar el tema del BJ70, tal cual él nos pidió en los comentarios. Así que comencemos con este video. Así que vamos a comenzar a hablar del Land Cruiser, el famoso Toyota, y es que este vehículo tan icónico y duradero todavía lo podemos encontrar incluso en sus versiones más antiguas, aún rodando por las calles. Te aseguro de que tu abuelito o tu papá tuvieron uno de estos vehículos y a la fecha o se quejan por haberse deshecho del vehículo, o bien aún lo conservan y ni siquiera te lo quieren heredar. Es más, probablemente se lo quieran llevar a la tumba. Pero ¿cómo comenzó esta leyenda? ¿Cómo se convirtió en un vehículo icónico? ¿Cuántos de estos vehículos se han vendido y hasta dónde han llegado? Y principalmente, ¿cuál fue el objetivo de crear un vehículo con tales características? Pues esto te lo vamos a mencionar en este momento, pero te advierto que incluso vas a tener que escuchar una cronología si quieres conocer la historia de este ícono. Para comenzar la historia del Land Cruiser, o es Land Cruiser, no sé cómo lo mencionan ustedes, se remonta a las postrimerías de la década de los 40 y los inicios de los años 50, poco después del término de la Segunda Guerra Mundial. Después de la rendición de Japón en 1945, Toyota empezó la producción de camiones para ayudar a la reconstrucción de Japón. El BMW y el SB fueron los propuestos para ese momento. Para 1948, el consumismo se implanta en China con la revolución Mao Tse-Tung. Yo no hablo taca-taca. Mientras las fricciones entre Estados Unidos y la URSS era cada vez más seria. El 25 de julio de 1951, Corea del Norte invade Corea del Sur y empieza la Guerra de Corea, que duraría hasta 1953. Para los norteamericanos era demasiado costoso transportar jeeps desde Estados Unidos hasta las costas del Pacífico. Es entonces cuando en 1950, a petición del ejército norteamericano y las recién formadas fuerzas de autodefensa de Japón, Toyota desarrolla en solo 5 meses un vehículo 4x4, el Toyota Jeep BJ, que estaba provisto de un motor a gasolina de 6 cilindros tipo B de 3.386 centímetros cúbicos que producía 85 caballos de fuerza a las 2.400 RPM y 159 libras-pie a las 1.600 RPM. Este motor data de 1938 y se había diseñado originalmente para el camión llamado BM. El principio de este enorme motor contrastaba con los pequeños motores de la competencia británica Land Rover y estadounidense Jeep. Sin embargo, la decisión del presidente de la compañía Ejito Yoda de ir a competir con el grande fue aplaudida como una decisión dominante. El chasis del Jeep BJ fue basado en el camión SB originalmente creado en 1947. Es por esta razón que el BJ era más largo y ancho que el Jeep Willys. Y por este motivo es que también yo les mencioné de que su nombre tenía que ver muchísimo con su tamaño. No era solo un chiste para que ustedes se pusieran a revisar cuál la tiene más grande. El Toyota Jeep BJ se construyó como un vehículo tanto comercial como militar. Por su parecido con el Jeep americano, fue acusado por algunos de ser una copia. Sin embargo, a nivel técnico, el Toyota Jeep BJ fue construido con una filosofía totalmente distinta. El Willys había sido diseñado para ser tanto ligero como fuera posible, usando un motor pequeño de cuatro cilindros con orígenes en los automóviles. Debido a las características de bajo par motor del Willys, se vio obligado a usar una reductora para permitirse circular por terrenos difíciles y alcanzar elevadas pendientes. Por otro lado, el Toyota BJ se construyó utilizando partes de camiones de 2 y 4 toneladas. El alto torque de su motor de 6 cilindros no requería una reductora, pues la caja de 4 velocidades con una buena relación de primera velocidad de 5.53 a 1 era suficiente. Ahora espero que ustedes noten la diferencia entre una caja de velocidades de 4 cambios realmente hecha y diseñada para el maltrato. Y por supuesto, para los amantes de la palanca, ser utilizados para hombres de verdad en caminos realmente malos. Muy diferente a las cajas de 4 velocidades automáticas que nos podemos encontrar en vehículos que llevan el logotipo Toyota, que son defendidos por muchos que realmente aprecian más que el vehículo pueda cargar 7 pasajeros a que pueda subir una pendiente elevada. Y eso realmente es preocupante, vaya la diversidad de nuestros días, eh. Y dale con eso. El Toyota Jeep BJ ganó algunos puntos tempranos en julio de 1951, convirtiéndose en el primer vehículo motorizado en alcanzar la sexta estación del Monte Fuji, conducido por el piloto de prueba Ichiro Taira. Sin duda, una gran hazaña. Desafortunadamente, el truco publicitario no convenció a los americanos y no se consiguió el gran contrato. Pero sí fue bien recibido por las fuerzas de defensa de la policía de Japón. También se utilizó con fines comerciales como la agricultura en 1953. Tras dos años de negociación, los primeros 298 BJ fueron producidos para las fuerzas de defensa de Japón. En 1954, cuando Willy registró el nombre Jeep, Toyota se ve en la necesidad de encontrar un nuevo nombre para el BJ. El 24 de junio, el nombre Land Cruiser era cuidadosamente escogido por el manager director de Toyota, Hanji Umehara, para poner el vehículo en competición directa con el Jeep y el Land Rover, que ya habían invadido mercados extranjeros. La producción del BJ terminaría definitivamente en 1955 para dejar camino libre a la nueva Serie 20, que finalmente lo reemplazó. Otra variante del BJ se vendieron en Japón y alrededor del mundo. En 1956, el Land Cruiser ya había cimentado su fama dentro de Japón, por lo que Toyota inició la estrategia llamada Land Cruiser para mercados extranjeros, con la confianza que por su calidad y potencia podría competir con el Jeep Willys de los Estados Unidos y, por supuesto, el Land Rover de los ingleses. Es así como Land Cruiser abrió las fronteras de Toyota a mercados extranjeros y se transformó en una punta de lanza para posteriores exportaciones de vehículos de pasajeros. El Land Cruiser debió adaptarse a los tiempos de paz, ya que como vehículo creado para la guerra, se había privilegiado en él la fuerza y la potencia sobre la comodidad y el estilo. Por ello, hubo que adaptar su dirección, amortiguación y carrocería para transformarlo en un vehículo más atractivo y de trabajo, diversión o incluso familiar. En agosto de 1955 hizo su debut la Serie 20 para abarcar el mayor mercado posible. Esta serie constaba de 10 distintas versiones de este, desde el FJ-20 hasta el FJ-29. Mientras que en 1957, luego de participar en el conflicto de la guerra con Corea como vehículo militar, su suspensión ya era ampliamente reconocida por los americanos. Así como un prestigio bien ganado, el camino de entrada a los Estados Unidos estaba preparado. Después de la comercialización de la Serie FJ-20 en el mercado estadounidense, la fama del Land Cruiser creció y cimentó una reputación de excelencia. Por ello, el perfeccionamiento de la línea Land Cruiser evolucionó en términos de confort hacia un estilo que se mantuvo sin mayores variaciones. Es que hoy en día nos podemos encontrar todavía a los modelos Land Cruiser, desde vehículos nuevos y por supuesto en todas sus variaciones. Desde la Toyota Prado hasta la Land Cruiser de Tina, que es utilizada en muchos países como un vehículo de trabajo por excelencia. Que por cierto, Toyota no ha variado mucho el diseño de esta Land Cruiser Pickup de una y de dos cabinas, ya que si algo está bien, tal cual está, ¿para qué lo vas a mover? Lo único que han hecho han sido pequeños cambios en las luces y por supuesto en los sistemas electrónicos. Pero no han tocado mucho los motores y han garantizado la fiabilidad de estos vehículos, tanto con su suspensión como por supuesto la entrega de sus motores, la cual es innegable. Sin mencionar de que para el año 2023 el Land Cruiser como tal, como lo conocemos, la famosa Coronela o el vehículo popularizado por los narcos en muchas series, va a sufrir un gran cambio. Y es que va a dejar de utilizar un motor de 8 cilindros, va a pasar a un motor V6 Twin Turbo, el cual también va a compartir probablemente con algunos modelos o variaciones de la Toyota Hilux, la tan deseada Toyota Hilux. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Así que bien, hasta aquí llegó el video de esta ocasión, hasta la próxima.